Música Hola a todos, soy Miku, estamos aquí en la serie de Mifo King Makoto de Monster Legends capítulo número 23 ¿Qué tal, Makoto? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miku, eh? ¿Qué tal? Aquí haciendo la granjita de panda que es más grande Bueno, ya no hay espacio realmente Oye, tenemos por aquí a Incógnita lista para reclacionar y no tenemos espacio, ¿esto qué es? Hay un problemilla aquí No sé, esos son tus problemas, la verdad, que no le haces un huequito a la Incógnita que está re buena Pues sí, bueno, pues buena, 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 está mejor Zayla, pero bueno Zayla está horrible, Zayla está deforme de la cara Está, uy, 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 bueno, es que tú me has dicho, Incógnita está re buena y yo he ido a mirarla y claro, me sale aquí en la etapa número uno Y como que no, 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 lo siento Brasil, no puedo contigo, Incógnita Alimentalo un poquito Alimentalo un poquito que si no es imposible Y realmente, oa, que estoy súper atascado No tengo tampoco los trabajadores disponibles ¿Qué estoy haciendo yo aquí con los trabajadores? Ah, pues, ah, es verdad Estoy construyendo unos potenciadores de natura Porque, ah, además había gente que me ha preguntado Que si los potenciadores de fuego potencian a los pandaken en los hábitats de plantas Sí, da igual, lo que potencia es los monstruos El hábitat da igual, claro Entonces si tú tienes hábitats de plantas, pero dentro tienes un monstruo de fuego como es pandaken Que es planta fuego, entonces sí los potencia Así que si queréis hacer una súper granja Pues ya esta estaría terminada Yo creo, lo único que haría falta Pues subir todos los pandaken de niveles Pero sería como estáis viendo aquí Potenciadores de plantas, de fuego Y un montón de hábitats alrededor ¿Tiene todavía calva? Aquí hay una calva Bueno, no es que no cabe un panda Aquí no cabe otro hábitat Y aquí sí que cabe Bueno, pero todavía se le puede añadir a alguno que otro Pero bueno Sí, sí, y la gente no nos creía cuando les decíamos Que en estas granjas de pandaken Más o menos cuando ya está hecha completamente Se generan entre 40 millones de oro al día ¿Verdad? Sí, sí, sí Ahorita cuánto estamos generando Como 20 millones, ¿no? Yo creo que menos 15, 14, por ahí Pero... Es que no me acuerdo ya Ya es bastante Ya es bastante Y que coño, los pandaken Primero, todavía no hemos puesto los potenciadores de natura Y segundo, los pandaken están muchos a nivel 1 y a nivel 10 Pero tú subes Es que es una barbaridad Yo creo que aquí se genera incluso más que en un hábitat legendario Si te debo dar Tienes que estar más tiempo Estarte metiendo Como cada hora, ¿no? Tienes que estar todo roto online, básicamente Porque se tened en cuenta que la capacidad de oro es 40.000 Entonces... Lo bueno que tienen los hábitats de legendarios Es que una vez que se llena Ha tenido que pasar 10 horas Entonces puedes dormir tranquilo Con uno de estos pandaken Pero eso a nivel 4 Claro, bueno Y a nivel... Es que tened en cuenta también Que nosotros a nivel 1 Tenemos un legendario metido Entonces tampoco se llena Pues sí 400.000 de oro Máximo cuánto es de 200.000, ¿no? 400.000 a nivel 1 Hay de sobra, hay de sobra Entonces eso Que mucha gente se pregunta, ¿no? Que si esto genera más oro ¿Por qué se hacen hábitat legendario? Primero porque te hace falta legendarios en la cuenta Para seguir adelante Eso es lo principal Con pandaken no te vas a ganar guerras Ni pvp ni hostias Y aparte Que te puedes ir a dormir tranquilo Esto está muy bien para empezar Entonces yo voy a intentar explotar lo máximo posible Para sacar más oro Pero ya digo que esto genera muchísimo ¿Dónde está Master Pandaken? Mira, lo enseño Y después se van reemplazando por hábitats legendarios Cuando ya tienes una base buena de oro Ahora mismo, mira Con uno Que ponga aquí un hábitat más Y a lo mejor si ha pillado los hábitats Aquí puede caber otro Yo creo que si lo he hecho todo para la izquierda De hecho, un bloquecito Cabe Yo creo que sí A ver, así Ahí Ahora no cabe por qué Ah, porque hay aquí Ok Pero nada, nada, nada Vale, sí que cabe que lo llueve Y subiéndolos a nivel 30, obviamente, ¿no? Claro, a nivel 30 es el máximo No sé, ahora mismo Eso es lo que iba a mirar Estoy buscando a Master Pandaken De todas formas Porque, es que claro Nosotros no nos sale máximo aquí ¿Cuántos? 55 La cosa es que como está subido de rango Creo que genera más oro, ¿no? Sí, sí, sí Todos los que suben de rango Generan más A ver, voy a subir de nivel Es que no me quiero gastar tanta comida En subir a Master Pandaken Pero bueno, la idea es subirlo A mitad de nivel Que es cuando genera lo máximo Y cuando tengas ya todos A mitad de nivel Subes de rango Todos los Pandaken Que es algo, pues Un poco coñazo Pero se hace Tarda muy poco en extraerse A nivel 1 Vas a seguir consiguiendo células Y subes a todos de rango Y los subes de nivel Y así generas muchísimo más oro también Pero eso ya es Un proyecto súper mega avanzado Eso ya es para Super Pros Eso ya es para Pros Y este Ni te hace falta O sea, como te estoy diciendo No puedes estar conectado Todo el tiempo ahí Para estar checando Ahí la cuenta De que se llenen Los hábitats de planta Yo recomendaría Que dejéis los Pandaken Hombre Subid todos los niveles Que podáis Hasta llegar a la mitad Pero nivel 20 Así ya es un nivel decente Y hacer la granja Que tengo yo Que mientras O sea, es tontería Ponerse a construir Todos los hábitats Que tenéis aquí En vez de Natura Ponerlos legendarios Si no los vais a llenar Tener un hábitat vacío Es para nada Así que es mejor Que yo tengo que eclosionar A Incógnita Pues construyo un hábitat Legendario Que tengo que eclosionar A otro Pues construyo otro Así todo el rato Y no poner hábitat vacío Como pone mucha gente Me quedé sin comida Puntar oro Comprarse las islas Limpiarlas Y ir preparando Ahí hábitats legendarios Exacto Así que bueno Me he quedado ya sin comida Estoy aquí alimentando Pandaken Tenía que haberlos alimentado Poquito a poco No subí uno al 15 Pero bueno Da igual Al menos te dan fichas De laberinto, ¿no? Sí Y luego por aquí Como estoy haciendo más cruces Pues también Dan unas poquitas más de fichas ¿Cuántas tenemos? Tenemos bastante Sí, sí, sí Ya podemos sacar algo por ahí, ¿no? Creo que sí Por lo menos a Postiguraf Hombre A ver, 7000 Tenemos, tenemos Lo que pasa que, hombre Son pocas para conseguir Algún legendario Al legendario no llegamos Pero Como tú dices Creo que tú apenas Lo conseguiste, ¿no? En tu cuenta ¿A Postiguraf? No, al legendario Ah, al legendario Y litre Yo creo que sí Que ya puedo Luego lo moveré Ah, ya Pues sí Es bastante complicado Imagínate para esta cuentita Claro Que aquí jugamos menos Que en la Bueno, tú sabes Al final jugamos los dos No sé Yo sí juego más aquí Al final que en la otra grande Pero yo en la grande Sí que tengo bastantes más fichas Y litre aún No lo he puesto a eclosionar Ni nada Pero vamos Que creo que fichas Tengo ya Para conseguirlo Vamos La justa es innecesaria Y mire descuento ¿Por qué estoy viendo? A ver, cuéntame Ya no hay descuento Hasta el 14, tío Me han jodido Ah, cierto Hoy era el último descuento ¿A qué horas fue? ¿Ya fue? Sí, porque fue a las 11 de la mañana en España Y no lo pillé Ah, mireme Creo, eh Pues fue la madrugada por acá, ¿no? Claro A no ser que me lo hayan mirado yo mal Y fuese a las 9 de la tarde Pero yo creo que no Yo creo que ya ha pasado Bueno, luego lo miraré bien Pero vamos Ahora mismo no está activo No, se checan el vídeo de Makoto Donde tiene ahí los horarios de descuento Que es donde los ve Mikmo, ¿verdad? No, yo los veo de mi vídeo Que es de la guía del laberinto Pues ahí también tenéis los descuentos Madre mía No me haces ni poquito spam, ¿verdad? Pero, bueno, mejor ya no lo menciono Porque siempre lo mencionamos Ahora, no menciono Este capítulo no menciona a ningún otro youtuber Que siempre mencionamos algún otro Sí, sí, sí A ver, vamos a comenzar con las preguntas Prohibido mencionar a Vallebilo Madre mía No, yo pensé que le ibas a poner así Con letras brillantes en tu vídeo Pero así centellando, ¿no? Ya que no lo ibas a mencionar Pues por lo menos así Ah, bueno, pongo Y pongo Pásense por su canal Hay una flecha Sí, 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 también A ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Las preguntitas que se dían No alcanzamos a preguntar Todas las que me pusieron por aquí Ahora estás usando el post anterior, ¿no? Sí, sí, sí Porque es que comentan todo el día Y bueno, ni modo de decirles No, ya no comenten Ya les usé estas preguntas para este vídeo Se sienten mal, ¿no? Entonces A ver, primera pregunta Esta te va a hacer feliz a ti A ver, es interesante la pregunta Para que estés súper feliz A ver Salúdenme y bendíganme ¿Qué inspiró a hacer esa súper intro en MIGBO? De Aldo Monterroso Un saludote, Aldo Un saludito Y te bendigo Pues... A ver, la intro Está chula Es macoto la intro Yo... No, la verdad no Es horrible Mátenlo, por favor Mátenlo Te dije que... Que ver tantos de esas cosas ahí Me dio cosa, ¿eh? La verdad Yo cerré el vídeo De hecho, lo exorcicé Dije Algo le pasó a mi computadora Si son súper monos Es kawaii los MIGBOX Bueno, bueno Eso tú lo dices, ¿eh? Pero... Está bien, está bien, ¿eh? Diré que está 2-3 ¿Pero qué te inspiró? Pues, a ver No sé Estaba aburrido un día Y como tengo la manía perturbadora De... De formar MIGBOX fusionado con otros animes Y tengo una carpeta llena de MIGBOX Pues dije, coño Los voy a meter todos en una intro Que yo creo que quedaría guapo De hecho, esos MIGBOX Los estaba utilizando para las Outros Para el final En cada vídeo siempre saco uno distinto A ver Se repiten, por supuesto Porque voy haciendo las Outros poco a poco Pero hay muchos MIGBOX que van saliendo al final Así que... Y MIGBOX fusionado con Goku ¡Atrápalos a todos! Claro Y MIGBOX fusionado con Red Con Golta y otros Con Zinnia también de Pokémon Fusionado con un montón de cosas, ¿no? De hecho, de vez en cuando Pregunto por Facebook Con quién cree que fusiona el siguiente Y voy haciendo diseños nuevos La cosa es que digo Coño, tengo aquí un montón Los voy a usar en algo Y se me ocurrió pues hacerlos en la intro Y toqueteando cosas, pues... A ver, la intro tampoco tiene muchas, ¿eh? Lo que... Mucho en plan de diseño Es coger un montón de MIGBOX Y moverlos por la pantalla Y mientras eleva un cartelito Con... Con que pone MIGBOX games Que eso sí que ya lo tenía pensado hace tiempo Hacer lo del cartelito y tal Y no sé Quedaba guay con un angelito Con el cartelito Me gusta Y luego lo de la tele que se ve ahí Es porque tengo una carpeta también Que es con animaciones green screen Que son las que tienen el fondo verde Y tú le quitas el fondo Entonces, yo que sé Tenía una que era televisión no sé qué Le di al play Y lo puse de fondo Y no sé Fue como que sin querer De repente vi que encajaba perfecto Hasta con el... Apagándose Y que terminaba la intro Pues lo hice hasta sin querer Lo coloqué ahí por verde que iba eso Y dije, hostia, queda guay Y así se quedó Y la musiquita Pues le puse la de Boku no Hero Porque me gusta mucho ese anime Y mola Y en 8-bit Hay gente Tú lo viste, ¿no? Que era 8-bit Sí, sí, sí Que es de la de Tu, 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 tu Algo así, ¿no? Música como de Game Boy Y más... O sea, más retro Pues leí un comentario Y me hizo gracia Porque dice Está guay la canción de tal Distorsionada Y digo yo ¿Distorsionado? ¿Desde cuándo 8 o 16-bit Es distorsionado? Bueno Se escucha como más antiguo Pero Digo, esto Este será un niño de... Jovenzuelo Que no ha jugado nunca En la Game Boy Así es como se escuchaba Ante las canciones En las consolas Pues sí, pero Tampoco, ¿eh? A mí me gusta mucho Que suena así Te quitas problemas De copyright, ¿no? Eso, eso va a empezar Sí, era Eso para empezar Ya es una ayudota, ¿no? Entonces, pues ¿Qué te inspiró? ¿Cómo que me inspiró? Estabas así en un momento De inspiración, no sé ¿Qué dije? ¡Me acabo de explicar! Esa era tu explicación Ah, bueno, bueno Es que no terminé de entender Y yo creo que muchos Tampoco Lo entendimos muy bien ¿Qué inspiración se va a tener Para hacer esa intro? Pues que estaba aburrido Y dije Pues voy a coger los mismos Y los muevo por el centro Se me ocurrió Se me inumiló Más la bombilla Y bueno, pues No quedó tan mal Aunque yo no soy mucho de intros Yo siempre que veo una intro Digo Madre mía Este se va a salir Con un tutorial Ahorita de la manga No sé, yo Pero tú ya Le doy un 5, ¿eh? No te quedó ni bien Ni muy bien Ni muy mal A ver, yo tampoco De hecho nunca Bueno, sí Cuando empecé Es verdad, cuando empecé justo Tenía una intro Pero nada La quité al poco tiempo Porque siempre he pensado Digo, ¿para qué voy a retrasar El vídeo 10 segundos? 5 segundos Pero bueno Después lo pensé Como probé y me quedó guay Pues digo, la voy a dejar Pero no estaba yo muy convencido Otro sí Otro lo veo guay Porque como te sale Lo de la pantalla final Con vídeos Otro que puedes ver Pues, oye Más que nada lo hice Y la otra sí que yo Lo vi de tontería Hasta que me di cuenta De una cosa Al poner la pantalla final Como te lo pone Durante los últimos 20 segundos Vídeos Encima de la pantalla Y a lo mejor estoy todavía jugando Me ha pasado una vez Que estoy enseñando algo Y se va a terminar el vídeo Y claro Se pone eso ahí encima Y la gente no está viendo Lo que estoy haciendo Entonces ya para evitar eso Pongo la outro Con música durante 20 segundos Y ahí es cuando sale La pantalla final Porque antes que muchas veces Me tapaba cosas Y no se puede cerrar Tío, los iconitos de eso Me jode mucho Que YouTube lo haga así Madre mía Y hasta ahorita te diste cuenta Eso, Makoto Se dio cuenta Desde que comenzó En YouTube Que me di cuenta De qué, Makoto Pues de que Te estorbaban ahí En la pantalla Pues me di cuenta Cuando alguien lo dijo Yo qué sé Yo no me veo los vídeos Ni el final ni nada Igualmente Cuando lo estás poniendo No le das Ver cómo queda O algo así ¿Cómo dice ahí? Vista previa No, yo me lo digo Vista previa, eso Lo pongo y ya está Y aparte que Pocas veces Tapas Yo está último Porque yo tengo en cuenta Que tardó en despedirme Como tres minutos Entonces no hay problema Pero fue a partir De un vídeo Y dije Pues habrá que hacer algo Vale, vale Pues sí te quedó chula tú Igualmente Tú es que eres un chaval Joven Que empezó en YouTube Hace poco Cuando las pantallas finales Ya estaban Antes eran las tarjetitas Y no había pantalla final Ni hostia Entonces no No se comía la gente El coco por esas cosas Sí, cierto Yo comencé Precisamente cuando salieron Creo que las pantallas finales ¿Eh? Claro Antes Antes de tener una o otra Sí que lo había yo Contería Porque digo No sé La tarjetita Ya la puedes poner En cualquier momento Digo Para que vas a poner Una canción Con Ahí al final Pero bueno No es que antes La gente se lo hacía Igual que ahorita Como están ya hechas Estas cosas Pero antes Pero antes la gente Lo tenía que hacer Por ejemplo No vamos a decir Youtuberos Verán No, no Da igual Ahí hemos dicho Que no mencionamos a nadie Pero sí Que había gente Que ponía una anotación Lo que pasa Que el vídeo Te lo ponía O la miniatura Te lo ponían ellos Editado previamente Lo cual era un coñazo Sí Y eso Yo tarjetitas La verdad que anotaciones He usado muy pocas Pues me daba mucha pereza A ver Dice César Manuel Ramírez Rasgado Un saludote César Un saludito ¿Cuál es su animal favorito? La tortuga No, ya en serio ¿En serio? Sí El Squirtle Bueno, un Squirtle Yo no sé cuántos Squirtle Habrás visto tú Por ahí Pero bueno Una tortuga real ¿Tú no las has visto En el Pokémon GO? Ahí sí, es verdad Además me salió Un Squirtle al lado de mi casa Lo mismo era La tortuga La tortuga que resucitó Y se transformó en Squirtle Puede ser Yo tenía una tortuga Como la gente te criticó Ese vídeo Que decía La pobre tortuguita Se suicidó Porque mi Bueno, no la cuidaba Te iba a decir Te he contado la historia De mi tortuga Sí, ¿verdad? ¿Otra vez la quieres contar? No Lo iba a contar Pero ya No me he acordado Si la he contado o no Me imaginaba que sí Me la he contado Unas pocas de veces O sea que ya Todavía ya la habías usado ¿La qué? ¿La historia? ¿La historia? Claro La había contado en algún Que otro día Si es real la historia Vale, vale Pues obviamente, ¿no? Ni modo que te la estés inventando Que digas La pobre tortuguita Se murió Y cosas así Ni modo que te lo estés inventando Algunos se creen que es mentira Que la tortuga cogía la palmera En plan catapulta Saltaba y se escapaba No, así lo llegan a hacer Sí lo creo posible Y bueno, pues mi animal favorito Mi animal favorito Es el lobo este Que es como Como blanquito ¿Cómo se llaman? Los huskies Siberianos Lobo, perro Ahí va Ahí va Perro, lobo El lobo que se parece A ese perro Me gusta también Madre mía El lobo siberiano Digamos A mí me gustan también Los suricatos Me recuerda Timón y Pumba ¿No? Es que Timón es un suricato Pero eso está guay Yo no los he visto En la vida real Pues búscalo Búscalo en Google Suricatos Son muy buenos A ver, ya lo busco A ver si son buenos Tú sabes A mi madre no le gustaba Decía que parecía una rata Y los pingüinos Suricatos También me gusta un pingüino Pero es que un pingüino Bueno, como no lo metan En el frigorífico No sé yo Se va a derretir, ¿no? Ay, no Están re feos Parecen ratas Como madrejas Estas cosas que son Se parece Ah, ya sé Se parece al Rocket Raccoon De la película De los guardianes De la galaxia No sé, coño Está bien el suricato Yo lo veo guay ¿De mascota? Sí, sí Hombre, no sé Bueno, está gracioso Que se paren de patitas Claro, es que está guay Cuando está así para arriba En vez que me recuerda A Timón, tío Está guay Está guay Pero vamos Sí, un poquito rata Sí que parece Pero bueno Igual que los hámsters Y estas cosas Y la gente los tiene Bueno, bueno Por algo Tu jefe se llama háxter Que otra vez Lo volvió a derrotar, ¿eh? Mi alumno No mi jefe Ah, bueno Bueno, bueno Ese Además se ha puesto Se ha puesto mi nombre Y mis boss Sí, verá Le caes bien Y bueno Como hasta pasaste A comentar mi vídeo ¿Verdad? Exacto Porque vi que te vas Es que tío Lo haces bullying Te pones monstruos Súper chetado A pelear contra él Eso no se hace ¿Cuál chetado? O sea, hasta dije Claramente que puse A los más bajitos Que tenía Puse a mi Ay, ay, ay Vamos a Y lo 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 Pero si has cogido Un Nemesis El 110 Dicen que es bajito Pues sí Es bajito Para mis monstruos Que siempre utilizo Sí Por lo general Pongo Los dos Al 130 Y el que estoy Haciendo la review Gánale con un Master Pandaken A ver si puede Bueno, bueno Eso ya sería muy Pro Eso lo vas a hacer tú Cuando llegues a A ese mapa ¿Verdad? Si me aburro mucho Igual lo hago Pero ahora es que Ya no se puede Estaquear Las reviedas ¿No? No, ya no Guau, entonces no sé Cómo lo voy a ganar Con un Master Pandaken Ahí está Buen reto No para mi Déjenlo aquí abajo En los comentarios Si quieren que lo haga Con castigo Si no lo logran Da igual Yo saco a Master Pandaken Plus Que lo tengo en mi cuenta Y es mucho mejor Que nuestro Master Pandaken De aquí Y lo reviento Vale, vale Master Pandaken Plus Eso ya es otro nivel ¿Eh? Buah Versión mejorada No será legendario Casi Épico Vale, vale A ver ¿Cuál es? A ver De Giancarlos López Santana Que luego me dicen Que por qué no lo saludo ¿Eh? Un saludote Giancarlos Un saludito Dice ¿Cuál es el mejor especial De todos? El mejor especial Sí, sí Ahora no caigo A ver Dile tú primero Y mientras voy pensando Mejor especial Mejor especial Pues yo creo que Me gusta mucho Obviamente Es que es el mejor especial El mejor especial Es el de la Reina Roja Pero con sus llamas azules Guau Está sorprendente Está épico ese Se pone a dar vueltas Queda ahí la llama azul Después No sé Está sorprendente ese especial ¿Lo has visto? Sí Lo vi cuando hice la review Pero ¿Qué dice? ¿Diseño? Estaba pensando en plan de OP De OP Pues es súper OP Creo que revienta cualquier cosa No sé yo Aparte deja insolación Deja quemadura A mí Todo eso El especial de euros Me parece mejor Creo yo Obviamente No llega y aplasta todo Con sus patitas ¿Cuántas peleas Habré perdido yo Por culpa del euro Haciendo pisotón global Cuando crees que ya le vas a ganar Estás en una guerra de alianza Quedas solamente vivo Ouros De repente te hace pisotón global Y te mata los tres Y te queda tú Pues me cago en tu puta madre Pues sí, ¿verdad? Pero bueno Eso solamente le pasa a mí A mí nunca me ha pasado Algo así con euros A mí me ha matado A euros los tres Con un pisotón Creo que hay Un 30% de probabilidad De cada uno Pues me ha llegado a matar los tres No sé cuál es la probabilidad Pero baja A mí me ha llegado a pasar De hecho que me han hecho especial De esos euros Y no me mata ninguno A mí también, ¿no? Pero Entre todos los especiales Que me han tirado Ha habido también Igual que no me ha matado ninguno Me han matado a los tres Tú sabes Pero cuando no mata ninguno ¿Qué me estás engañando? Si ya nadie utiliza euros Nadie utiliza euros Estoy hablando de cuando lo utilizaban En tierra Y a mí me sale mucha gente Con euros, ¿eh? Que a mí la gente que me sale Tiene nivel 105, 110 Y ahí se usa euros A ver si te pones a nivel 130 Vamos, aún así En PvP A mí me ha salido euros En Legendario 3 ¿Algún pesado tiene? ¿Algún pesado? De hecho Creo que Ayer No sé si Alguno de esto Pero ayer me salió un euros Y además tenía 100.000 de vida ¿Era un millón? No me acuerdo No, un millón no era 100.000 es muy poquito, ¿eh? Será un millón Ese no hubo forma De cargárselo con Voltaire La primera vez ¿Qué me pasa? Ya ves ¿Cómo te falló Voltaire, no? Pues sí Por lo menos, claro Como lo iba poseyendo con Nishan Pues mira El problema no había Porque atacar No atacaba Se iba a hacer el pisotón A sí mismo Pero bueno Hubiera estado bien Que se lo hubiera hecho, ¿no? Pues sí El que me la lió El otro día es Nox ¿Ese es tu mejor especial? Yo creo que sí Que depende de la suerte Evidentemente es especial Pero me parece bueno Pero no de diseño Te he dicho de lo que hace, ¿eh? Te mata a cualquiera de un golpe Entonces en cuanto a eso Yo prefiero el de Klectus El de Klectus Está bonito Y más aparte Es lo mismo Que el de Ogros Y el de Nocturne también Pues sí Pero está mejor En diseño O Klectus No sé Lo que ha salido Salían muchas aveñitas Ya saben No, se pone así Como una sombra oscura Alrededor de él Sale y salta Y se pone a saltar Encima del oponente Pa, 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 pa Ah, vale Eso suena más A buka que Pero bueno Te creo Absorzamente Y más aparte Como me recuerda Al extraño mundo de Jack Pues me gusta aún más Pues eso Eso es el tema especial Venga, siguiente pregunta Que a ver, a ver No, esta no Esta no la pregunto A ver No, esta tampoco Es que hacen preguntas Que están muy malas ¿Eh? Hay pocas buenas Es verdad, es verdad Tiene uno que le es la primero ¿Tuviera un hijo? No, no, no Pregunta para mi ¿Vocay de desierto? No, eso no creo Eso sería más para mí Pero bueno, a ver Dice Jorge Alonso Sánchez Valerio Un saludote Jorge Alonso Un saludo Pregunta para Inmigbo ¿Qué hay de cierto En el rumón De que Aurelio En realidad Es una loli Que está siendo forzada A complacer a Inmigbo? Eso creo que es más Como para mí, ¿no? No, porque Aurelio Aurelio es mi mayordomo Por eso es para mí ¿No? Sí, Aurelio Responde O tú también tienes Un Aurelio Ahora todos los mayordomos Se llaman Aurelio No, yo tenía un Eugenio En mi serie de zombies ¿En serio? Eugenio Es que el Eugenio era genial Yo, a ver No voy a... Lo siento Pero no puedo decir Quien es Aurelio Ni decir su identidad Porque ha dicho Que prefiere no salir En los vídeos Ni que le nombre O sea, sí, pues Le puedo llamar a Aurelio Pero no quiere enseñar No quiere que le describa Así que se queda en secreto Si es una loli Si es un viejo O si es Makoto Eso estuvo genial, ¿eh? ¿Cómo me la... Me la mandaste para acá? Bueno, bueno, bueno Eso te lo sacaste de la manga, ¿verdad? Bueno, bueno Es una posibilidad O no puede ser tu Aurelio En realidad No, no Yo no puedo Pero Pero ni de lejos, ¿eh? Vivo al otro extremo del mundo Sería Superman Al ir hacia allá No a traerte agua Bueno, igual estás engañando a la gente Y no eres de México Podría ser, ¿eh? Pero no creo Yo creo que la gente Estaría sospechando ¿Qué creen ustedes? ¿Es Makoto Aurelio? ¿O no lo ves? De México, mejor O a lo mejor vivo yo en México Hay muchas posibilidades Muchas piezas en caja Illuminati con Firmed Y lo veréis posible Es ahí la musiquita de Illuminati ¿No? Algún día Algún día diré quién es Aurelio A ver, dice por aquí Daniel Pacheco Alejandro Un saludote Un saludito Ah, no creo que se Ah, no, sí Pregunta para Inmigo ¿Vas a volver a subir plantas contra zombies héroes? No sé En un futuro quién sabe De momento no ¿Puedes llamar plantas contra zombies héroes? Sí Planta versus zombie heroes Yo lo digo en inglés Que queda más cool Bueno Pero sí Se llama así Vamos Es que en español suena mal Héroes No sé Heroes suena mejor Superhero ¿No te gustaba esa serie? ¿Qué? ¿No te gustaba esa serie? ¿Serie? Héroes Hay una serie que se llama Héroes Sí La de donde tenían poderes ¿No te acuerdas? Yo no he visto eso en mi vida Bueno, bueno La buscas Si te va a gustar Es como de Como la que va a salir ahorita The Gifted De los mutantes Tampoco me suena Yo he visto Boku no Hero Academia Ah, pero yo Yo estoy hablando de series de televisión No series de anime No, yo series de televisión no veo Me parece muy mala la mayoría De todas formas No sé si eso ha salido en España Ten en cuenta que La televisión es distinta La de Héroes Yo creo que sí Lo miraré luego, bro No me suena Y más, vamos Si es en plan real Poca A ver, una que otra serie Me veo Pero muy poca Es raro que yo vea algo así Ya veo Entonces tampoco te viste Flash Flash, a veces quién es Pero no me la he visto Creo Bueno, la serie He visto un par de capítulos Pero no me mola mucho Es que está sorprendente A mí me encantó, eh A mí no me gustó mucho La mejor serie Se me hace repetitivo Pero es que es la mejor serie Que han sacado de superhéroes Para televisión Hecha Completamente Porque las demás eran Todavía peor Sí, verá Mató completamente A la de agentes de S.H.I.E.L.D. Que también tuvo medio éxito Después a la otra De la Jessica Jones O algo así Las mató completamente A la de Supergirl Y a ninguna Parece buena Al lado de la de Flash La de Arrow Que fue su predecesora De donde salió Flash Pues Fla, como te digo Me vi un par de capítulos A ver No estaba mal Pero no me atrae Igual que un anime Es que Ver una escena épica En carne y hueso No me No me termina de convencer Es lo que me pasa Lo veo en anime Y queda todavía Mucho más épico A esas escenas Bueno, bueno Entonces cualquier cosa Que sea ciencia ficción Prefiero que sea dibujado Antes que he hecho En carne y hueso Vale, vale Tú eres más de anime Sí ¿Y cuál estás viendo ahorita? Ahora mismo Code Guías Bien Ese es un anime muy bueno ¿Quién te lo recomendó? Un tal Makoto ¿Verdad? Es un crack Increíble Un saludito para Makoto Y te bendigo Vale, vale Eso me trae mala suerte De hecho creo que fue Por tu bendición Que perdí los combates PvP la última vez También me lo han puesto En los comentarios Me dicen Makoto bendíceme tú Porque en mi juego Me trae mala suerte Bueno, bueno Es que depende Hay veces que traigo buena suerte A veces que mala Depende un poquito Depende de la persona Si crees en mí Tienes buena suerte Si crees en mí Eres como un hada Makoto es que no cree Claro Makoto es que como no cree en mí Dice que mi bendición No sirve para nada Pues tiene mala suerte Se le sale el tío Por la culata Cierto, ¿verdad? Tiene que ser eso Esta pregunta No me lo puedo creer Es que la gente Es tan troll Es que lo preguntan Así para hacernos leerlo Dice Anthony Santana Satis No Anthony Santana Tatis Un saludote Un saludito Pregunta para los dos ¿Cuáles son los mejores Ataques de Monkey? A poco no Este es otro distinto Al que la otra vez También te pregunté Que lo mismo O sea, nos piden Que les digamos Los ataques De unos monstruos Monkey Es que para empezar Ni lo tengo ¿Sabes? Así que ese es un problema La verdad Yo tampoco lo tengo Ni eclosionado Y prácticamente No me gusta checar Los ataques de los monstruos Que no tengo Hasta que les hago review Tú sí eres más de checarlos ¿No? Los monstruos Yo sí Yo los miro Pero vamos Los miro para hacer un vídeo No para decir solo una persona Porque si no No termino nunca De responder comentarios Igual yo No, yo le digo Ah, ya sabes Esta respuesta me fascina Un día tengo que hacer un vídeo De hecho lo voy a hacer Un vídeo contestando preguntas Me voy a poner ahí Las preguntas que luego me hacen En un vídeo Y voy a pasarlas ahí Y las voy a responder en vivo Eso lo he pensado también yo Respondiendo comentarios Pero ojo Que si yo lo hago Y me te lo recomiendo también a ti No pidas preguntas Mejor responde lo que no Normalmente preguntan En los vídeos Pues sí, es lo que voy a hacer Es lo que estoy diciendo Claro, vale, vale Sí, eso tenía Por ejemplo Dime Pero yo ya lo dije Si lo sacas antes que yo Te estás copiando No, porque yo lo tenía pensado hacerlo Ajá Mira, a ver Y hasta se me olvidó Lo que te iba a decir De todas formas No digo que lo vaya a hacer Digo que es algo Que he pensado alguna vez A ver Este ¿Qué iba a responder ahorita? Ah Que cuando me preguntan Cualquier cosa Así que no les quiera responder O que me digan ¿Cuáles son los ataques De tal monstruo? Le suelo responder La respuesta Está en tu corazón Y una carita Así sonriendo Y ya con eso Ya se quedan muy felices Pues sí Una respuesta Sale del paso ¿No? Sí, sí, sí Es la mejor A ver Pero eso Es que la cosa Es que si tú haces un vídeo Respondiendo preguntas Pero pides preguntas Al final todas las preguntas Son pervertidas Eh Más o menos Te diré En tu canal Ades Cuando tú has pedido Preguntas para los dos No sé A la vista Está lo que preguntan Ajá Sí, es todo cierto Aquí también las ponen Hay un poco de todo también Pero vamos Yo creo que si te metes Un vídeo normal Hay preguntas más normales Y fáciles de contestar Pues sí Y hay parte que es más divertido Creo yo ¿No? Porque si no Tendrías que estar ahí No, no, no Mejor que las dejen Como siempre Claro A ver Si tendría que eliminar A un monstruo legendario ¿Cuál sería? Pues depende ¿Cuál tienes? Jordan Miguel Un saludote O tal vez Nos lo está preguntando De si tuvieran Que eliminar A un monstruo legendario ¿Cuál sería? Ah, vale Pues No sé Un Thor Pone la pregunta Así tal cual Si tendría que eliminar Un monstruo legendario ¿Cuál sería? O sea Yo siento que está preguntando Para él ¿No? Sí, pero yo creo que Es más descrito No eliminas ningún legendario No sé Que no te guste No elimines ningún legendario Amigo Mientras no elimines Un Voltaic O algo útil No, no, no Pero yo creo que Si es lo otro ¿No? Ahora sí Si tuviéramos que Eliminar algún legendario ¿Cuál sería? Para empezar ¿Para qué voy a tener Que eliminar un legendario? No lo sé Y segundo Si tuviera porque Bueno, si me cae mal Sería Prision Pero no lo vendo Que genera oro Mejor que esté ahí Como un esclavo trabajando Pero Yo ya lo usé Y eliminé a Osteoclast Muy mal Lo hubieras dejado Trabajando como un esclavo Y generando oro En un hábitat Y se le hubiera pasado Mucho peor En cambio La has vendido Y ahora está trabajando De mayordomo Uy, se me ha escapado ¿Qué nombre es broma? ¿Aurelio? No, no, no Osteoclast no es Aurelio Casi Pero a saber Ahora dónde está ese hombre La has vendido a la mafia No, yo Yo sentí que lo eliminé Así Como cuando explota Cuando Se nos ama Elimina a alguien Así fui yo Ah, vale Eliminó un universo Pero se nos ama Entonces te das dinero A cambio de destruirlo Más o menos ¿No? Él es el rey del todo Él puede dar lo que quieras Él genera Él genera materia A partir de un monstruo Sí, sí, sí Yo lo he dicho Si tuviese que vender a uno Porque me obliga Yo que sé He hecho un reto Y he perdido Y tal Vendería un forder Que tengo unos pocos Bueno, bueno Entonces nos conviene Decirle a A mí mismo Haz un reto Y si pierdes Vendes un monstruo Porque ya sabemos Que va a eliminar Un pobre torde Claro Y me quedan unos pocos O sea que tengo Para varias vidas Y todo Para estarlos vendiendo ¿No? Claro Y me viene hasta bien Porque tengo Los hábitats del legendario Eléctrico Los tengo súper llenos Más que nada por eso Porque tengo un montón De tordes Así que En algún momento Venderlos no Pero extraerlos Los voy a extraer Pues sí Pero te sirve más Extraerlos ¿No? Para subirlos Por lo menos Un poquito de nivel Y que te generen más Eso es lo suyo Venderlos no hombre Venderlos porque Alguien me está obligando Si no Yo no los vendo Vale Pues estoy buscando Por aquí otra preguntita Y como que no encuentro nada Oye Hay una cosa tío Que siempre me ha rayado El Monster Legend Te has fijado en la barra De la derecha Que si las llevas para arriba Muy rápido Pones Daily Bonus Creo que sí Y eso porque ¿No es el calendario? No hay ninguna opción Aquí que se llame Daily Bonus Es el calendario ¿Qué calendario? Si el calendario está aquí abajo Y pone Bonus Diario de Agosto Pues sí Pero si lo subes rápido Creo que se cambia A Daily Bonus Pero si sale arriba del todo Ahí Daily Bonus Ah, no Y aparte Ese bug visual Sale desde toda la vida En Monster Legend Siempre me ha rayado Porque ahí hay una opción oculta Que se llama Daily Bonus Y yo siempre me entretengo A ver si lo abro Pero que va No hay forma O sea Lo podría poner a cámara lenta O algo O sea, es gente Mira, coge el ratón Que es con lo que estoy diciendo yo ahora Subes rápido Uy, espérate Así Bueno, ahora no Es desde abajo Es que tiene que salir Con el ratón cuesta Con el dedo me sale mejor en el iPad Pero se ve arriba como Daily Bonus Vale, vale Ya lo pusiste en vídeo, ¿no? ¿Lo vas a poner en cámara lenta? Luego lo pondré Porque si no la gente Yo creo, bueno De todas formas no hace falta Porque si yo lo veo con mis ojos Es que imposible no es Ahí está Lo he hecho varias veces Para que lo capte bien el fotograma Y ahí se ve Se ve, se ve Se ve, se ve Pone Daily Bonus, tío Me rayo un montón El misterio de Daily Bonus La miniatura Ya tengo miniatura Y título El misterio de Daily Bonus Pues sí, era A ver A ver A ver Aquí está Osman Velarde ¿No? Un saludote Un saludito Y última pregunta Dice Y Miku ¿Por qué no me amas? Es que ya tienes muchos novios, ¿verdad? Es que entre Vallevilum y Makoto Bueno, gente Que se ha cortado la grabación Porque otra vez me he quedado Sin espacio en el disco duro No vea lo que ocupa un vídeo De los míos Así que nada He estado borrando cosillas Y ya estamos de vuelta ¿Qué tal? Ya estamos por aquí, ¿no? Y como que ya duró demasiado, ¿no? El vídeo Ya lo vamos dejando por aquí Además ya llega el de la basura El de las paletas El de los colchones Y Ya ahí viene toda Y la cabalgata De los reyes magos también Oye, genial, ¿verdad? Increíble La banda sonora de Makoto Así que nada, gente Espero que os haya gustado mucho Este capítulo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Chau! Adiós 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 Adiós